Llegué a lo más alto que yo pude llegar, eso no tengo ninguna duda. Y ese es el problema con muchos futbolistas que de repente cuando acaban su carrera piensan, ¿no? ¿A dónde hubiese llegado si me hubiese cuidado? Eso siempre lo tuve presente y siempre me pegué mucho a eso para que no me suceda y por eso hoy estoy muy tranquilo. ¿Qué tal, Michael? Buenas noches. Un abrazo para Diego, para Horacio también. Sí, obviamente es una decisión pensada, meditada, no la he tomado para el otro. Sí hubo un hecho que hizo que la decisión tenga que ser ya oficial, digamos, pero vengo meditando bastante tiempo esta decisión. ¿Cuándo fue, en todo caso, en este último tiempo? Tengo entendido que antes también las lesiones te llevaron al menos a tenerla ahí dando vueltas, pero ¿cuál fue el punto de quiebre en esta recta final? Sí, hace unas semanas, diez días aproximadamente, estuve entrenando en Cantolao. La idea era jugar ahí este semestre. Y en una jugada tuve una molestia en la rodilla y me hice obviamente las pruebas correspondientes que arrojaron que tenía nuevamente una lesión que comprometía al ligamento cruzado y obviamente al castillo, que es lo que tengo más afectado. Iván, ¿cuál ha sido un poco la secuencia de tus lesiones? O sea, en tu último gran momento, en tu último gran semestre donde sentiste que podías jugar con continuidad. ¿Cuál fue? Y a partir de ahí, cuéntanos un poquito cómo se han ido dando estas. Han sido siempre en la misma rodilla, en las dos. Un poco para que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo ha ido desarrollándose este tema de los problemas físicos? Sí. Cuando, antes del partido con Argentina, en la bombonera, haciendo pelota parada en la Videna, antes de viajar, ahí es donde sufro la primera lesión, que es una rotura de ligamento cruzado. Eso fue en octubre del 2017. Después, durante la recuperación de esa lesión, a los dos, tres meses, sufro nuevamente una nueva rotura del mismo ligamento, que comprometía ya menispos y algo del cartílago. Y a raíz de esas dos operaciones, ya fue que tuve que hacerme una tercera, que fue una limpieza, una cuarta, que involucró los menispos, y una quinta el año pasado, que fue ya un intento de recuperar el cartílago que había sido afectado. Entonces, fueron cinco, más la que me tengo que hacer ahorita, pero que ya, hablando con los médicos, viendo que no tenía margen de mejora, ya una rodilla con seis operaciones, es prácticamente imposible que pueda volver a jugarla, ¿no? ¿Y siempre en la misma pierna? Siempre en la misma pierna, y esa pierna me ha roto el quinto metatarsiano y me ha roto el tobillo, de hecho. En una parte de tu comunicado, Iván, mencionabas, yo quiero, no quisiera correr el riesgo de, siendo muy joven, tener problemas incluso para caminar. ¿Esto fue parte del diagnóstico? ¿Te adelantaron algo así? ¿Te lo dijeron? Sí, tal cual. Yo, como te digo, vengo hablando con los doctores desde las operaciones anteriores para ver cuál es mi real diagnóstico. Ahora ya soy mucho más sincero, porque uno nunca quiere tocar esos temas, sobre todo cuando se opera, pero ya desde la anterior vez el doctor me dijo ya no te puedo operar más, me operé una vez más, y esta vez sí fueron muy sinceros diciendo que la rodilla ha sido llevada a tal punto que a mis 27 años ya no puedo seguir haciéndolo, porque de seguir así, si me opero y vuelvo a intentarlo, en dos, tres años no vas a poder caminar por el daño que hay de que ya prácticamente no tengo cartílago. Entonces no tuve mucha opción y me dijo que yo tengo que hacer, me tiene que poner una prótesis, pero recién me la pueden poner a los 50 años. Entonces me falta más de 20 años para poder ponérmela y imagínate, si seguía este ritmo no iba a poder caminar. Qué duro, ¿eh? Sí, muy duro. ¿Cómo estás, Iván? Horacio te saluda. Para pasar a recordar algunas cosas más, un poquito más alegres, ¿no?, de tu carrera. ¿Cuál fue el momento en el que te disfrutaste más del fútbol? ¿En Muni quizás? ¿En el extranjero? Bueno, en Muni, lógicamente, por el tema de los resultados que conseguí, conseguí el equipo, creo que fue el mejor momento en cuanto a eso. Pero dentro del campo, en el nivel que yo sentía que estaba, en lo más alto fue justamente antes de la lesión, en Portugal y en la selección. Ahí sentía que estaba en mejor nivel. Sentía que en Muni me faltaban muchas cosas por mejorar, obviamente después también, pero me sentía un jugador más completo a ese del 2015. ¿Qué te deja el fútbol? ¿Qué te llevas del fútbol? Si tuvieses que resumirlo en algunas ideas, en algunas sensaciones, ¿cómo lo podrías describir? El fútbol me ha dado todo. El fútbol me ha dado absolutamente todo. Mi pasión desde que nací y me ha llevado a lugares donde nunca pensé que podía llegar. Yo antes de debutar profesionalmente, me decían que iba a lograr lo que logré, que para algunos es poco, para otros es bastante, yo me iba a dar por satisfecho. Es más, no iba a pensar que lo iba a poder lograr. He podido jugar en lugares importantes, he podido estar convocado en la selección. Entonces, he vivido cosas muy importantes y me ha enseñado todo. Me ha enseñado todos los valores que puedo tener, todas las experiencias que he podido sumar para lo que viene en mi vida ha sido a raíz de estar dentro de una cancha. ¿Qué viene justamente en tu vida, Iván? Viene la mejor parte, me imagino. Siempre lo mejor está por venir y así lo he enfocado. Siento que todo pasa por algo, pero que no todos aprenden de eso que pasa. Y algo que he entendido en la vida es que uno tiene que aprender de sus experiencias y sacarlo mejor a este tipo de situaciones y entender que a veces uno piensa que la vida te llega por un lado, pero te está dando para que aprendas y todo eso lo puedas explicar en lo que viene. Yo vengo ya desde hace bastantes años estudiando, formándome para ser entrenador en un futuro y bueno, toda esta situación obviamente ha acelerado el proceso de tener que dejar el fútbol, pero vengo preparándome, estudiando, aprendiendo para lo que quiero hacer después. Ahí decías algo que a mí me parece fundamental. El fútbol es una máquina de enseñarte y de ponerte a prueba. A ti, más allá de lo evidente que te genera la competencia, la vida como futbolista te ha hecho pasar por cinco operaciones y por cinco rehabilitaciones, que probablemente es la parte que la gente menos conoce y que los que estamos en el fútbol sabemos que es la parte más dura porque, bueno, te operas, te operas y después empiezas de cero y después tienes que casi volver a aprender a caminar y a correr y a empezar a tener sensaciones y después volver a caerte y después volver a levantarte. Ese caer y levantarse te hace una persona mucho más resiliente, mucho más dura, mucho más fuerte para todo lo que se te venga en adelante, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda son momentos muy difíciles y en los que menos gente está a tu lado, ¿no? Porque es normal. Es lo que sucede y cuando estás en rehabilitación estás con tu familia, con el círculo más íntimo que te apoya en esos momentos complicados. Pero siento que la personalidad uno la va forjando en ese tipo de situaciones. La personalidad te va naciendo y se va haciendo más fuerte, va a ver estar todo en ese tipo de momentos, en esas situaciones difíciles. Y siento que he tenido que pasar por estos momentos que me han hecho crecer muchísimo, entender un poco todo y valorar. Yo si tenía que operarme y tenía la chance de poder jugar, lo iba a hacer, sin ninguna duda. Porque primero no soy ninguna víctima, o sea, es algo que sí, tengo que dejar de jugar, pero hay cosas mucho peores y más aún en esta situación actual en la que estamos. Entonces son cosas que pasan, hay que afrontarlo como lo que es. Y lo único que yo siempre dije fue que el día que yo deje de jugar, ese día me iba a sentar en la sala de mi casa y iba a decir, hice todo, dejé todo en mi carrera. Me cuidé, me alimenté bien, llegué a lo más alto que yo pude llegar. Eso no tengo ninguna duda. Y eso es el problema con muchos futbolistas que de repente cuando acaba su carrera piensan, ¿no? ¿A dónde hubiese llegado si me hubiese cuidado? O sea, eso siempre lo tuve presente y siempre me pegué mucho a eso para que no me suceda y por eso hoy estoy muy tranquilo. Recuerdo haber conversado contigo y doy fe de ello. Recuerdo haber conversado contigo después de alguna de las lesiones que tuviste y fuiste muy textual con lo que estás marcando ahorita, ¿no? Voy a jugar hasta donde pueda y voy a intentarlo una y otra vez hasta que sienta que hice todo lo que pude. Así que quería recordarlo porque lo hemos conversado algunas veces. Iván, ¿dónde te has preparado? ¿Dónde has estudiado? Y háblanos un poquito de tu filosofía o tu manera de sentir el fútbol. ¿Qué técnico vamos a ver? ¿De qué corriente? Bueno, lo más importante es tener identidad propia, ¿no? Creo que uno tiene que ser tal cual, tal cual es. Cuando uno es una copia de algo, ya no eres original. Creo que lo más importante en el fútbol es ser honesto, sobre todo con los futbolistas, que te sientan sinceros para que te crean. Después todo el conocimiento que puedes adquirir, si no lo puedes trasladar, si el jugador no te cree, no sirve para nada. Entonces siento que eso es lo más importante. Me he venido preparando en el Barcelona, he hecho varios másters ahí, también en la Escuela de la Federación, en la que estoy cursando ahorita la carrera, la licencia ya parada. Creo mucho que lo más importante en el fútbol es el tiempo y el espacio. Sinceramente creo que eso es lo fundamental y creo que el juego posicional es lo que te puede acercar más a eso. ¿Menores o mayores? No, yo quisiera mayores. Quisiera mayores, siento que menores es un lugar mucho más complejo y desde otro ángulo, más de profesor que de entrenador, pero sé que es un camino largo el que hay que recorrer. ¿Posicional te refieres? Posicional dentro de lo que es siempre buscar el protagonismo y la posesión de la pelota. Es decir, te acercas a lo que propone Guardiola. ¿Te gusta lo que propone Guardiola? Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta como muchos otros. Siento que el juego posicional, estar en ciertas posiciones, en algunos momentos son los que te abren los espacios. Entonces, hay que estar en el lugar exacto en los momentos en donde esté la pelota. Siento que sí, tener la posesión te hace protagonista, pero depende mucho de dónde la tienes también, porque si la tienes entre tus centrales o entre tus defensas, no sirve para nada. Tiene que ser una posición activa para mover el bloque rival y poder encontrar esos espacios que en el fútbol siempre están, pero es lo más difícil de encontrar. Iván, como te lesionaste en la videna, en la selección, durante un buen tiempo has hecho la rehabilitación y has estado muy cerca. Me imagino momentos con menos gente alrededor, has tenido tiempo, espacio, para conocer más al comando técnico de la selección y para conversar con ellos. ¿Qué cosas de Gareca, entrenador, te llevas como para decir esto me gustaría tenerlo como virtud? Siento que es muy analítico y piensa mucho las cosas. Creo que se ve una tranquilidad en sus decisiones, que está a 100% convencido de lo que hace. Y eso lleva al jugador, le da seguridad para salir a la cancha, para hacer lo que propone. Y bueno, el don de gente también es algo importantísimo y como dices, estar ahí con ellos, compartir tanto tiempo, me ha llevado un gran placer, la verdad, estar tanto tiempo ahí en la videna, trabajando no solamente con el comando técnico, sino con todas las personas que involucran y que trabajan día a día en la operación. ¿Con algún club tienes conversaciones previas, afinidad como para tener la posibilidad de hacer algún tipo de práctica o de estar cerca de un comando técnico y de poder ir seguir dando pequeños pasitos hasta llegar a tu objetivo? Sí, es la idea, es la idea. Estamos armando un plan ahorita para ver qué es lo mejor. Lógicamente se ha apresurado mucho todo porque no pensé que iba a ser tan rápido que tenga que jugar, que tengan que dejar de jugar, perdón. Pero estamos viendo en dónde y qué sería lo mejor en este momento. Queremos ser cuidadosos, tomarlo con calma. Sí, sí que necesito empezar ya de una vez a practicar porque lo que uno apunta por ahí en un papel, en un cuaderno, luego hay que probarlo dentro del campo que es lo más difícil. Siento que el fútbol tiene esta cosa curiosa que ya me estaba haciendo un poco viejo para el fútbol porque llevo a cumplir 28 años el próximo mes o ya un poco mayor, no era joven, y ahora paso inmediatamente en unos días a ser muy joven para lo otro. Claro. Entonces quiero tomar las cosas claro y me lo corté. Sí, Iván, ¿vas a desarrollar tu carrera o este inicio de tu carrera como entrenador aquí en el Perú o estás pensando en opciones para hacerlo fuera de nuestro país también? También está dentro de la posibilidad empezar afuera. También está dentro de las posibilidades. Estamos, como te digo, viendo cuál es el mejor camino para hacerlo, pero tiene que ser pronto. Quiero que sea rápido y en paralelo a obtener la licencia. Déjanos alguito, Iván, déjanos alguito tiempo que no conversamos. ¿Qué país podría ser el lugar del primer paso? ¿Qué posibilidades tienes de las de afuera? No, no, no. No tenemos muy definido todo, pero estamos ahí viendo si puede ser en el Perú también. No estoy diciendo que en el Perú no, pero si podemos tener la chance de que sea en Europa sería genial. En otra parte de América también. Así que estamos viendo exactamente cuál es el camino a seguir. Ya elegiste los equipos que, bueno, hoy es mucho más complicado por todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero me imagino que dentro de toda esta planificación vas eligiendo algunos equipos o entrenadores como para ir yendo a ver entrenamientos, ¿no? Procesos que tengan que ver también con tu desarrollo. Yo veo todo, veo todo. Veo todos los equipos, veo la mayor cantidad de partidos que puedo en el día y veo todos los entrenadores. Para mí no hay entrenador malo. De todos se puede sacar algo y por más que sea otro estilo que uno cree, creo que de todo se puede sacar, ¿no? Sacando de todo vas formando tu propio estilo. Entonces veo todo. Está complicado ir a los lugares por todo el sistema del protocolo, pero si lo puedo hacer, Dios, encantado. Juan, cuando te pones a pensar en ser entrenador, lo más tentador es lo que decías, ¿no? Tomar notas, los apuntes, el sistema táctico, todo eso, pero hay una parte que, por lo menos a mí me parece que es fundamental para el éxito, que es el manejo del vestuario, ¿no? El manejo del grupo, las relaciones humanas, el día a día con el futbolista, lo que tú decías en un momento, decir las cosas en la cara, que el futbolista te sienta sincero y que a partir de eso tengas la capacidad de convencerlo de que lo que tú le vas a proponer es el mejor camino para tener éxito, él en lo individual y luego el equipo como colectivo. En esa parte, ¿cómo te estás preparando? Para esa parte del camino, que no es solamente la parte teórica de si juegas con un sistema o juegas con otro o entrenas de una manera o entrenas de otra de lunes a viernes. Bueno, también estoy estudiando psicología, también estoy estudiando liderazgo, idiomas. Realmente me vengo preparando hace mucho tiempo, como te digo, y sé que todo el paquete es muy importante. No empezaba ahora, desde hace ya varios años donde estoy estudiando. Me lo preguntan mucho de que si una persona que no ha jugado puede ser entrenador, o es más difícil, más fácil. Y yo digo que el jugador que deja de jugar y dice, bueno, ahora voy a ser entrenador y no se ha preparado, no llega a ningún lado. Y la persona que solamente ha estudiado también le falta la otra parte de la experiencia. El jugador que se prepara tiene lógicamente una distancia con los demás porque tiene la parte práctica y teórica. Y yo he tenido a lo largo de mi carrera más de 15, creo que 16 entrenadores y he tenido de todos los estilos y de todas las formas que he vivido en mil camerines. Y a mí como jugador me ha tocado salir campeón, pelear el descenso, ser goleador del campeonato, ser el peor del equipo, lesionarme. O sea, he pasado por mil situaciones, ser titulado indiscutible, suplente, que no me hayan convocado. Entonces, siento que eso es fundamental. Haber sentido lo que el jugador después puede sentir es fundamental porque el equipo son 30 jugadores, no son 11 que salen a la cancha. Y haber pasado por cada faceta es muy importante y es algo que yo por lo menos no me puedo olvidar porque el equipo lo hace todo el grupo. Y son errores que suceden y que marcan después el camino de un entrenador y de un equipo. Iván, la última de mi parte, tu mejor gol. ¿Te puedes caer con uno? El que más me gustó a mí creo que fue el Pugal, porque fue una buena jugada de un amigo mío y un buen control y me gustó contra Feirentes. ¿El mejor compañero con el que jugaste? Creo que el más talentoso puede ser Michi Batshuayi en Bélgica o bueno, Jefferson Farfán también. Dijiste que en Boavista de Portugal, ¿no? Tu mejor gol. Sí. ¿Jugada de quién fue? Jugada de Yuri, Yuri Medeiros. Fue a Juan Nuremberg que está en el Braga ahorita. Se ha roto el cruzado también para variar. Bueno, hablando de eso, un abrazo a Miguel Cornejo, que se ha lesionado de gravedad. Una pena, una pena lo de Miguel Cornejo. que pronto se pueda recuperar. Sí. Ahora, Conte, falta la última a ti. De ese tipo, ¿ah? De ese tipo, eh... Mejor técnico, ¿no? O mejor. Me pusiste en problemas. Algo rápido, ¿no? Mejor técnico. O defensa más difícil también, ¿no? O gol con derecha, ¿no? O gol con derecha, si hubo, no recuerdo, por ejemplo. Me enojí y metí un gol con derecha. Le empujé nomás, pero fue con derecha. Técnico. Uf, he tenido varios. Tengo que hacer un top tres. Bueno, te voy a decir, George Simao en Boa Vista, Gareca y Juan Reynoso, que me hizo educar. Buen ranking. ¿Te sorprende lo de Reynoso en Cruz Azul? No, no me sorprende, porque siempre me preguntaban cuál ha sido tu mejor técnico y yo decía el que más, con el que más aprendí y siento que dejé de ser juvenil a profesional fue con Juan. Por cómo trabajaba, la intensidad que requería, ¿no? Sentí que ahí dejé de ser juvenil y pasé ya a ser profesional y él me hizo debutar en Cristal y no me sorprende, porque sé la capacidad que tiene y tiene todavía un futuro tremendo. De acuerdo. Iván, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus ideas y lo mejor para ti durante tu carrera. Seguramente seguiremos conversando aquí en este programa, todos vinculados al fútbol, de alguna manera. Este te toca estar desde otro lugar, pero sabemos de tu conocimiento, sabemos de tus ganas, sabemos de tu pasión y sobre todo, y tú lo dijiste, de tu aprendizaje. Te deseamos lo mejor de lo mejor para tu carrera y ojalá pronto podamos conversar. Bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo a los tres. Que estén bien. Listo. Ha estado aquí Iván Bulos y creo que con la charla, con su manera de transmitir lo que siente, uno puede confirmar que la decisión tomada es desde la calma, desde la madurez. ¿Sabes qué pasa? Es tan duro volver de esas operaciones. Bueno, a mí no me ha tocado, pero lo he visto, lo he visto muy de cerca, compañeros, jugadores que conozco, las operaciones de Rodí en particular. Además, cuando la perspectiva es voy a volver a jugar en nueve meses y de lo que haga hoy depende que vuelve en nueve y no en diez o en once o en doce y se puede volver después a otra lesión. O sea, el nivel de paciencia, el nivel de perseverancia, la disciplina que tienen que tener después de cada operación es un reto realmente duro para los chicos jóvenes que les pasan este tipo de cosas y que finalmente en muchísimos casos, en un altísimo porcentaje, lo terminan superando y terminan volviendo y volviendo bien. Pero yo no me quiero imaginar lo que debe haber sido, o sea, en el fondo es lo que se debe haber también sacado un peso encima de ya no tener que volver a vivir una situación con esa, porque cinco operaciones a la misma rodilla debe ser una cosa, pero debe ser una tortura. Pero igual es para valorar mucho, claro, ese es un lado de la historia, el otro lado de la historia es me esforcé tantas veces, me recuperé tantas veces e igual lo tengo que dejar tan temprano. Pero él lo que dice es fundamental, él se va con la conciencia tranquila de que le dio hasta donde, o sea, lo hizo hasta donde pudo, hasta donde los lectores le dijeron ya esto es una locura, o sea, ya estás poniendo en riesgo cosas mucho más importantes como ser futbolista que eres. Es lo lógico, es lo saludable, pero no todos manejan la frustración, no de esa manera. Por eso me quedo mucho con su mensaje. De repente esa frustración está vinculada a un sueño que tiene que ver con lo de ser entrenador. Y si lo puede empezar en este momento, siendo una carrera en la que habitualmente te dan opciones muy tarde o cuando ya has adquirido mucha experiencia, seguro que él ha pensado que es mucho mejor empezar desde ya. Y lo que se le nota es con mucha ilusión, con mucha ilusión de lo que viene, ¿no? Que es fundamental para absorber Yo creería que su carrera o este inicio de proyecto de su carrera como entrenador está fuera, ¿no? Porque aquí lamentablemente y creo que no es una novedad para todos nosotros es que se le da muy poca oportunidad al técnico, primero joven. Primero el técnico joven, aquí no tiene muchas oportunidades, ¿no? Si no, no tendríamos todavía pues los mismos de hace muchísimos años en los principales equipos de nuestro país, ¿no? O en la mayoría de equipos, que no está mal, pero sí hay una nueva corriente con los jóvenes peruanos que quieren estudiar la carrera de entrenador en base a que no tienen esa experiencia como la puede haber tenido Wilmar Valencia, o sea, de exjugadores, ¿no? Franco Navarro y muchos de ellos. Entonces, antes probablemente era suficiente haber sido exfutbolista y haber hecho la carrera de entrenador como para manejar toda tu todo tu futuro en base a esta en el fútbol peruano, por ejemplo. Pero hay un camino... Pero sí siento, perdóname, Diego, sí siento que hay algún tipo de discriminación con el entrenador que no ha sido futbolista. Yo lo que creo es que hay un camino que los chicos tienen que también entender que es, o sea, ir quemando etapas y van, dice, yo no quiero dirigir menores, está bien, no quiero dirigir menores, pero a lo mejor una reserva no es menores, a lo mejor ser asistente de un entrenador es un camino. Yo creo que lo que él dice en cuanto a menores tiene que ver con que no quiere desarrollarse en menores y quedarse en menores porque eventualmente es muy probable que empiece en menores. Es más fácil conseguir trabajo en una sub-16, en una sub-18 cuando se reactiva. Yo no creo que él descarto de la sub-18, yo tal vez pienso que se refería a algo más. No, establecerse en menores es lo que dice Nacio. Claro, establecerse en menores creo que no es... Y con esto vamos a la pausa. Si Iván tiene la misma disciplina y el mismo profesionalismo que cuando tuvo que jugar para ser estudioso, para ser analítico, para vivir experiencias, para viajar, para tener paciencia que él ha tenido para esperar su oportunidad, creo que le va a ir bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!